Hola, muy muy buenas. Seguimos aquí en TROPICO 5 con el DLC Joy... no me acuerdo. Se llama Joyment Door, en que tenemos que hacer una franquicia de restaurantes de comida rápida y expandirla e intentar ganar a la competencia. De momento vamos bien, pero no nos podemos relajar. Además tenemos las elecciones de aquí 12 meses y de momento no vamos muy muy bien. Vamos a la bolsita. No tenemos barcos. Vale, pues quitamos uno de aquí y aquí. No tenemos suficientes relaciones. Nuestras relaciones no son muy buenas. Vamos bien. Hierro. Ah, pues hierro. Hierro. A ver la producción de hierro. Creo que aquí hay una mina. Una bolsita. Carbón. Bueno, a ver si lo habremos podido. A ver. Carbón. Hierro. Ah, vale. Perfecto. Vamos a mejorar algunas... A ver. Seguridad. Vamos a poner una comisaría. Comisaría. Aquí podría estar bien. Y luego también una catedral delante del palacio. Prioridad muy alta. A ver si mejoramos la felicidad de los habitantes. A ver si volvemos a tener beneficio porque estamos ahora con pérdidas considerables. considerables. 1900... Bueno, el 53% de que ganamos. Está muy bien. Bueno, 50 vuelve a bajar. Están muy ajustadas. A ver si con la comisaría y la catedral mejora. 55%. 55%. Qué bien. A ver cómo van. 24 personas. Y aquí 45. Y aquí 47. 41. Aquí. 58% de posibilidades de ganar. A ver si termina en la catedral. 55. Hay mucho tráfico. 55. Podemos abrir. A ver por aquí. 55. Existe la posibilidad de influir en el respaldo. 55. Podemos ganar sin fraude. 55. Creo que va. Espero que sí. y el parque nacional parque nacional aquí tengo una carretera para que puedan llegar perfecto cuánto cuesta conseguirlo rápido ya tenemos los resultados ganado perfecto vamos a conseguir una subestación aquí arriba nos dejando aquí ahora necesitará una carretera construye rápido esto sí porque no vale por aquí ahora aquí construye rápido a ver si llega ya perfecto ahora les falta en personal vamos a conseguir otra franquicia aquí por si quieren salir en un momento a tomar agua los de la refinería son de la universidad así que bueno vamos a intentar a ver si viene alguien por sí solo aquí también otro restaurante de comida rápida un parque, un garaje que diga, un aparcamiento estamos con suelo rápido así se pueden mover rápidamente perfecto perfecto señor presidente tienen un estadio, no piden nada no viene nadie a trabajar aquí ¿no? por lo cual vamos bien la seguridad vamos bien 48 de 50 bien de momento estamos bastante bien no vamos a conseguir otra franquicia por aquí por el puerto aquí vamos a ver el comercio como vamos carbón, petróleo no, hierro, ya estamos exportando carbón no bueno de momento vamos bien así bueno de momento vamos bien así la catedral ya está conseguida está muy bien está muy bien de momento vamos bastante bien nos informan de gran cantidad de apagones en el día de hoy ah sí? a ver, la más auténtica el duro mecánico ha dejado de funcionar durante media hora hasta que he utilizado dos anguilas eléctricas para encenderlo de nuevo hemos hecho una gran inversión en la planta pero bueno espero que sea que ahora nos produzca más energía podría haber 50% más de energía a ver si lo conseguimos de momento no electricidad disponible 2 tendremos que hacer traer invitar a alguien del extranjero si no vamos a esperarnos un poco de momento la competencia nos empieza a pisar los vamos a comprar 3 vendas vamos a comprar 3 vendas vamos a casas de vecinos aquí vamos a conseguir 2 para que así puedan venirse aquí a vivir los trabajadores de la planta geotérmica la planta geotérmica espero que se pongan a producir rápidamente la competencia nos está alcanzando ahora perfecto ya tenemos electricidad a ver 0 de 50 no hay nadie vamos vale a ver comercial en gas natural no podemos a ver si mejora un poco la situación económica a ver si algún barco nos trae dinero este podría ser un buen no nada bueno este nos ha reducido bastante la deuda está muy bien aquí podemos construir otra franquicia otro restaurante prioridad alta esta 12 de 12 12 de 12 12 de 12 y aquí también están 2 si lo que me extraña es que es ah no ahora hay gente hay gente hay gente estamos bien podremos construir un hotel hotel turismo hotel turismo económico y junto a él una taberna hay una taberna un restaurante de comida rápida como no para así tener clientes aparte de los habitantes de la isla ya que la competencia nos está comiendo ahora mismo 18.000 se puede mejorar enviar a domicilio enviar a domicilio envases más pequeños un puerto están trabajando a ver si tenemos alguna ojo oro necesitamos construir un puerto vamos a que nos de menos este eliminar barco a ver cuánto nos dan por el oro 4.000 es que venga y otro puerto aquí está puerto perfecto una carretera prioridad alto también los pobres constructores no paran a ver a ver si ponen el hotel podemos atraer más turismo atraer a más personas vamos a conseguir otros si nos dejan no nos dejan demasiado caro cuánto llevan 99% ya ya está el hotel construido vamos a dedicarlo a solo turistas más este restaurante solo turistas duplica la cantidad máxima de visitantes adicencia social vamos a vamos a aquí de nuevo y que trabaja aquí aquí tierra petróleo no necesitan tenemos petróleo ahora no quieren hay trabajadores no hay alguien aquí hay gente aquí y por aquí y por aquí no tiene electricidad subestación guau va a costar bastante llevar la electricidad ahí vamos a pedir vamos a pedir que lo confían prioridad alta aquí también no nos dejan así prioridad alta hay 200 personas la competencia no está ganando aquí esperamos que con los turistas la cosa mejore a ver si llegan los primeros turistas aquí llega el crucero que nos trae nuestros primeros turistas a la isla vamos a conseguir otro hotel prioridad alta aquí están van con taxi ellos hasta el hotel lo que no entiendo es porque van uno a uno podrían ir más unos cuantos en el taxi no una persona por taxi porque si no es decir si son una familia podrían ir una familia de cinco podrían ir o de cuatro podrían ir podrían ir en un taxi perfectamente pero bueno a ver veintiuno de cincuenta aquí vale a ver como veis aquí veintidós cuarenta y seis pero aquí a lo mejor otro puede estar por aquí está por todos lados entre el restaurante este hasta aquí que no hay nadie veis que a ver aquí como va cuarenta y dos de cincuenta hay quince visitantes vamos a conseguir otro hotel no es que me guste mucho el diseño de este hotel pero es que es el que más atrae más doce familias este veinte un crucero catorce cuarenta es que no se la cuenta el crucero aquí no hay familias de turistas de momento a ver si llega de nuevo el barco aquí está aquí está a ver como vamos tablas oro vale vale pues si vamos bien de momento llega llegan nuevos turistas a la isla al segundo hotel a ver como va la va vale catorce de cincuenta bueno nos están ganando por cuatro mil aún señor presidente intuí que el lobby de la Si construimos nuevos rayos turísticos ¿El estadio cuánto vale? A ver el estadio qué efectos tiene en dónde está 24.000 la calidad del servicio 28.000 cuesta podemos construirlo si ellos nos lo recomiendan ¿Cuántos taxis? Claro, si van solo una persona en cada taxi es normal ¿Por qué solo hay dos hoteles? ¿Por qué subirán más? A ver, vamos a construir una cartera por aquí a ver si así llegan más rápido y evitamos tanto tráfico en el centro de la ciudad Por aquí y así No, no nos deja Ahora sí Podemos ir por aquí pero bueno Vamos a construir otro de otro restaurante de comida rápida Mira, dos más Prioridad alta Otro hotel Este lo vamos a construir por algún sitio diferente a este porque se me ha cambiado por aquí en el Aquí mismo A ver, aquí Y con Toel Un restaurante de comida rápida Prioridad alta A ver cómo es este Vamos a construir el 41 Podemos construir también otro restaurante de comida rápida aquí Hay otro hotel A ver si Hacienda No ¿Nos dan algo? Vale, pues venga va Vamos a construir dos centros turísticos Wow Son carísimos Son muy caros los centros De momento no Prioridad alta Prioridad alta Son turistas No tiene suficiente electricidad Ya empezamos a morir con los problemas Qué pesados Es que no me gusta nada A ver la Infraestructura Necesita Carbón Y gas natural No hay ninguna planta Sí De energía limpia Así no No sé Es que esta crea muchos problemas Pobre Invitar ¿Qué hago? Que no Venga va Necesitamos trabajadores A ver si llega un barco Un barco En este supongo Sí Más turistas Llegan a la isla Y bueno Por aquí vamos a ir dejando este capítulo Os lo espero en el siguiente Dale like si te ha gustado Suscríbete Si no estás suscrito al canal Y hasta el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!